Son las 3.25 minutos en el rumbo de la tarde. Yo voy a decir en muy breves minutos que cuando hay un problema que ya se hace crónico tanto en la salud humana como en la salud social o institucional y ya se reconoce el problema, lo adecuado es buscar la terapia efectiva, la idónea. Este problema de la educación es tan serio tiene una envergadura y unas implicaciones tan hundas que analizarlo así como un mero ejercicio de comunicación nos deja corto y no pudiera tocar la médula de esta realidad tan proverbial, tan pesada que los dominicanos tenemos. Estamos hablando de un mundo en el que el mercado que es la ideología que prevalece desde la lógica económica ha impuesto que la competitividad, la competencia sea el marco referencial de la capacidad productiva, de consumo, educativa y hasta estratégica de los países. O sea, la capacidad de competir frente a un igual o un desigual es la norma que rige el mundo del capitalismo de este tiempo. Eso significa que cuando un país da un paso hacia adelante y el otro no puede darlo, le lleva a la milla de ventaja y de diferencia. Esto que está ocurriendo con China, por ejemplo, que Beijing, Shanghai y tres provincias más encabeza matemática, ciencia y tecnología en el mundo, desplazando a los países de occidente y desplazando a todo el mundo, eso tiene una relevancia y un impacto que solo el corto tiempo se encargará de desentrañar y de decir hacia dónde va. Estamos hablando de una superpotencia que además del territorio, la población y el poder militar y tecnológico que posee, se está convirtiendo en la potencia que más registros de patentes solicita para invención, innovación y creación de productos. Ustedes están entendiendo. China ha desplazado a todo el mundo. ¿Y sabe por qué China ha hecho esto? Por la educación. Eso no viene del cielo ni porque te enchufen un dispositivo. Eso no viene porque te pongan una inyección o porque tú seas ojito claro, bonito, azul, como los europeos. Eso viene por la educación. China registró más patentes que Estados Unidos, Corea, India y Rusia juntos en un año. Ustedes están entendiendo lo que significa esto. Es una revolución permanente de la innovación, de la creatividad. Entonces, ¿qué ocurre con los países que se van rezagando? Que cada vez se les hace más difícil. No solo competir, sino sobrevivir en un mundo tan cambiante, tan demandante y tan complejo. Yo me pongo a preguntarme, ¿cómo es posible que el Estado dominicano, no me refiero solo a este gobierno, porque sería injusto achacarle los males de la educación al gobierno, no. Yo digo que el Estado dominicano en estos últimos 30 años no haya podido empujarnos y sacarnos de este mal curso de sexto de primaria, cinco grados y medio, seis grados de primaria, de peor calidad que tenemos. ¿Por qué tenemos el peor sistema educativo del continente? ¿Por qué tenemos la peor condición de conocimiento y entendimiento de nuestros niños en todo el continente? O sea, esto es un abandono que no hay manera de explicarlo. ¿Cómo es concebir que gente que pasó por el Estado brillante no pudo colocarnos en un sitial y en un punto en el que cambiara la vida de la gente? Y le voy a decir algo. Esto es un drama tan severo. Yo me puse a leer el estudio completo y eso, los detalles de ese estudio es que golpean duro. Hubo que crear un nivel ultra bajo para nosotros. O sea, nosotros estamos tan bajos que hubo que crear un nivel por debajo del de abajo. Y hay cosas que son verdaderamente descarnadas. Los niños y las niñas de la escuela pública y privada dominicana, incluye los colegios, pudimos encontrar un excelente o condición óptima. Uno por cada mil niños. Mientras, por ejemplo, Chile tiene 36 y Uruguay 24, México tiene 18 y así sucesivamente. Nosotros solo tenemos un niño o una niña que pueda ser considerado excelente o extraordinario por cada mil niños evaluados. Esa es una cosa que no hay manera de entenderlo. ¿Dónde que nos han llevado a nosotros? Por último, porque verdaderamente eso quita el sueño, más lo que amamos la educación, el conocimiento, y sabemos que es la única, la única estrategia para el ser humano salir del marasmo, del atraso y de la caverna. Por suerte, el ministro ha cedido hasta con humildad a entender que esto es un problema tan serio que requiere el concurso de todas las fuerzas, de todos los sectores y de toda la gente que piensa en el país. Que esto no es un problema únicamente de gobierno. Bueno, aquí se necesita un esfuerzo conjunto, un gran esfuerzo colectivo de todos, con aporte significativo de sectores y personas que conocen del problema y que pudieran aportar muchísimo para la nación. Porque en donde está la educación dominicana, peor no puede llegar ya. Ya no puede ocupar un lugar más pésimo, atrasado y de abandono. Hace falta una verdadera revolución del pensamiento convertido en educación.